Los actos violentos que se cometen a diario han generado una intranquilidad en la sociedad dominicana. Acción que el sacerdote Ramón Alejo, conocido como el Padre Moncho, lamentó. El Padre Moncho se refirió además a la posición de algunos ciudadanos que piden el retorno al gobierno un trujillo para que controle la delincuencia que azota al país. ENTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.